Ah, ah, ok Aquí, güero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pruebas en el antiguo? No, pues porque me gusta que aparezca el mapa así, güey Por eso empiezo de aquí, güey ¿Qué tal amigos? Soy ErgonProxy Estamos aquí en otro capítulo más En otro capítulo de este pinche Legna, güey Estamos en otro gameplay más Muerte confirmada en Slum Estamos con el Poco Loco El Legna19 Y Tony Entonces vamos a ver qué pasa A ver, güey, saluden Estamos aquí con Con todos nuestros 31 suscriptores de YouTube Me están campeando, me están campeando Ahí está el Tony El Magnífico Ay, güey Jaja Bueno, esas cosas no se discuten aquí No, me están animando un poco tranquilo No, está bien, está bien No, es verdad que se va sin transmitir Ah no, ma Qué pedo con eso, a ver Qué mamada, luego me puchilló a 10 metros Es mi orbital, puto, chinguen a tu madre No, que pedo, chingada No, vale, sánenla Eh, güey, el Pocolosco tiene micro No, mami Qué poca merra, chile Yo no hice nada, güey Ah, no, qué pedo, güey Tengo la asa, no sé qué pedo Les disparan y me matan ellos No, 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 no Tiene ahí el pinche gatito campero Campero Campeando, güey Me echando una granada, güey No, a ver, pinche ratón Me quiere matar con la espalda No, mami Pinche granada, me lleva la chingada Eh, los enemigos no los vayan No, no, oh, mi hijo de puta Ya está, eh Ah, me burla loves you to grab en mi casa Ergo prodigal, dice que comentando que no digo nunca nada, güey Siempre me concentro y ya no digo ni padres. Ya sé. Ya sé, aburres mucho a la gente con tu palestrilla. Tienes que hablar. No sé, hijos de la... Llévala, que me chinga tu red. Estos son insultos con censura, para que vean. Vamos a ver con tu... No, vean, aquí me estoy matando. Ah, me salió. Me responearon. Su puta madre. Son mil campeones. Eso ya lo sabíamos. Todos son así. Ah, no, soy un cabrón. No, no, soy un cabrón. Por color, puedo dejar matarte en un rato, ¿no? Y tú también. Ah, cabrón. Sí, hija. No, no, no. Oh, no. No, no. Otra vez me hicieron en el orbital. Qué poca madre. Ergo, una pregunta. Sí. ¿A quién vivo? Sí. ¿De cuántos megapixelajes en tu cámara? ¿De cuántos pixelajes? No sé, güey. Ah, ya me había espantado. La neta no sé, güey. Pero mi camioneta se llama Logistic, no sé qué chingas. Luego se los voy a subir, les voy a tomar una foto. Para que la vean. Ya, ya sé que todos aquí los chingones son con pura capturadora y la chingada, pero yo todavía soy medio pobre, así que no hay peso. Güey, yo me compré una capturadora. Ajá. Y valió madre y ya no me sirvió. Ya tengo que regresar en la tienda. No, mames. Es un pedote. Y ahora me tengo lugar a comprar otra en el patio en Estados Unidos. De hecho, el Beto se compró una de Estados Unidos y se la mandaron desde allá, güey. Yo le dije, güey. De hecho, él es el que me la debe ya. Yo ya le había dicho que ya la quería, güey. Porque me dijo que estaban en promoción. ¿Eh? Yo le dije que estaba como capturadora de Proxy, güey. No, güey, yo no le dije nada. No, 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 ni más. Que te diga, güey, porque yo ya le había dicho a él. Porque me dijo que su papá o su tío, no sé quién. Se lo iba a mandar a Estados Unidos porque estaban en promoción, güey. Ah, pues no sé quién, güey. Pero alguien. Ah, la que me voy a comprar ya se llama Datsly. C-A-S-S-L-E. Y dice, la perna y la MHD, no sé qué chingados más. Por la del Beto. O la del Beto, o la de la MHD. Sí, pero no es la misma que la que voy a usar yo. La mía se llama Datsly. Yo digo que igual cualquier capturadora que agarre más o menos está buena. No, yo agarre una que no grababa HD, güey. No, mami. Y ya es. No, mami. ¿Ves la del Beto o la de la MHD, güey? Sí, güey. Para después... Igual tiene 200 dólares. Pero... Mira. La que te viven en 100 dólares, pero... No, mami. Que alguien tiene esa madre, güey. Por amor a Dios. Me compre esa cosa a 900 pesos de la capturadora. Y luego... Tuve que... Tuve que comprar unos... Unos cables para que pudiera... Porque... Sí, güey. Si nomás tenías ese cable, regresaba... Nomás pudiera jugar en la computadora. No pudiera jugar con la tele. Entonces yo compraba unos cables. Todavía, aparte, para que se pudiera ver en la tele y en la computadora. Y ya los compre y me costó como unos 1.200 o 1.300 más. Ah, no. 300 pesos más o 400 pesos. Lo hice, pero no grababa en HD. Y... Y... No, no sé. Y no se vi el audio. No escuchaba la partida y nada. Entonces, mami. Me enoje. No sé. Ay, qué puto es ese de... 26, 21, güey. Y va a estar aquí a la... Ay, hijo de la chica. Ya nada más a mamada, güey. Es mía, ratero. No, 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 no. Toma. Je, 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 je. Ay, no manches, el Poco Loco, güey. No, man. Ahí está, amigos. Este pinche clan está bien, bebé. Aguas, 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 eh. Es una declaración de guerra. Pero bueno, ahí está, amigos. El Poco Loco, el EGNA, el Tony y Yerro Proxy. Ya está. Muerte confirmada en Slombo. Kill con Far. Como más les guste. Yo soy Yerro Proxy. Y me venderé por ti.